Como dato curioso, si no consiguen la misión en la primera parte, te la va a poner a repetir que se equipa la mochila con sensores y otra vez tenemos que ir a estas ubicaciones Yo les recomiendo que vengan acá y ahorita les explico por qué Entonces, vamos otra vez por esa mochila para poder hacer la misión con los sensores Estaba aquí en el arbolito, yo me acuerdo Ahí está Y yo les decía que agarraran la mochila de esta zona porque aquí enfrente tenemos unos cañones Con los cañones nos aventamos a balsa botín en segundos Y ya nos podemos mover muchísimo más rápido a nuestro objetivo Ok, entonces supuestamente ni siquiera nos dice que sea en balsa botín Nos marca ahí, pero a mí me está marcando que es de este lado Ah, es esto Ok, es aquí Es ahí Este es el punto que buscamos Con eso tendremos nuestra misión completada Oh, vaya que está difícil encontrar dónde es, eh Es ahí Es aquí Es aquí Esa sería la última zona para poder así completar todas las misiones de la semana 8 de la resistencia Espero este video les haya gustado Ya saben que si les sirvió, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye